Esta noche, en la última sesión, decide el corazón. ¿Qué tenés para decirme? ¿Para qué viniste? ¿Para decirme otra vez? ¿Cómo a través tuyo yo tengo que superar los traumas de cuando tenía 15 años? ¿O para decirme de una vez dónde estás parado de vos en el medio de esta historia? Te quiero proponer que vuelvas al análisis. ¿Que vuelvas al análisis? Sí, sí, al análisis. ¿Con el análisis con vos? ¿Sabés cómo te veo? Te veo como un hombre muerto. En terapia, esta noche, a las 22.30, por la TV Pública Digital.